...1.000 personas. Algunos partidos, cuando ha sido un amigo, seguramente han arribado a 4 o 5.000 personas más. Algunos partidos, un poco menos, al cual el lunes en la noche los otros días no era fácil, sobre todo gente que no hay familia y los chicos, de poder ir un lunes a las 9 de la noche. Seguramente ahí habrán amigos entre 25 y 27.000 personas. Y esto se divide muy fácilmente. Hubo un error por parte de nuestro, donde yo me hago totalmente responsable de ese error, de un mensaje de la renovación de un partido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese partido? Muy sencillo. El número que se dio a conocer es el número que arrojaron las máquinas de ingresos de conteo de los socios. Pasó una situación, se fue la luz y el conteo de los socios fue hecho nada más que en el 60%. Entonces se dio a conocer una cantidad menor a la que adquiere el estadio. Ya el partido de lunes se explicó muy bien. Hay 22.515 socios habilitados y la renovación fue de 587 pesos. Punto. Y no hay, a pesar de haber sido un error de parte nuestra, en ese momento yo creo que se le dio una dirección totalmente deferida a la situación porque incluso en situaciones que se manejaron en un entorno no hace falta que nadie mande una carta de documento para saber. Yo abrí un club de transparencia y un club que está abierto 24 horas para los 23.000 socios, para el periodismo, para quien quiera, o así cual.